Y está conmigo Camilo Gallegos, que precisamente él es el chef ejecutivo de Ginos y nos va a estar enseñando algunas recetas que son muy características del lugar y sobre todo yo creo que las pastas, pues Ginos es un lugar muy italiano que al final yo creo que la cocina es lo más importante y sobre todo los ingredientes que utilizan y hoy nos vas a enseñar a hacer qué receta. Una pasta campañola, para esta pasta vamos a utilizar los siguientes ingredientes que es una porción de pasta cocida, espagueti o puede ser cualquier otra pasta a su elección. Vamos a usar ajo, chile guajillo, perejil y setas frescas. Aceite de olivo para condimentar, pimienta y sal obviamente y un pollo adobado al chipotle para complementar el platillo. Pues entonces manos a la obra, vamos hacia la lumbre que ahí es donde vamos a empezar. Vamos a empezar a cocinarlos. A ver Camilo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en el sartén? Para empezar vamos a calentar el sartén a fuego medio, esto para evitar que realmente se queme nuestra preparación. Vamos a empezar con el aceite de oliva, con mucho cuidado, abundante para que nuestra pasta quede bien. Vamos a agregar el sartén, vamos a agregar el ajo y el chile. Esperamos por unos segundos a que esto se dore. Salteamos. Agregamos las setas. Y volvemos a saltear. Está bravo el chile, ¿eh? Sí. Agregamos con mucho cuidado vino blanco. Regresamos al fuego. Agregamos un poco de perejil. ¿Ok? Esperamos a que se corten nuestras setas. Sazonamos con un poco de pimienta. Sal. Y dejamos cocinar. Después de este paso reservamos nuestra preparación y calentamos nuestra pasta en un cazo con agua y caliente y sal. Aquí por el tiempo ya la tenemos precocida rápidamente. Precocida la pasta, el agua ya está caliente para obviamente hacer más rápida esta preparación. Bueno, volvemos al fuego y agregamos nuestra pasta bien escurrida. Esto para obviamente conservar el sabor de nuestra pasta y no que no tenga agua, ¿no? Salteamos con la ayuda de nuestra pinza. En este punto reservamos nuestra pasta para emplatar y obviamente agregarle el pollo, que nos falte. Listo, Camilo. Ahora vamos a emplatar la pasta que ya es muy característica de Ginos. Vamos a emplatar la pasta primero en el plato para que los ingredientes queden sobre nuestra pasta y se pueda anotar. Ahí. Vamos a emplatar el pollo adobado y cortamos en cuatro partes y colocamos el pollo. Decoramos con perejil, queso. Un poco de queso parmesano. Esco, recién rallado. Recién rallado, es correcto. Limpiamos un poco el plato. Y tenemos nuestro plato. Bueno, pues nosotros continuamos obviamente disfrutando de Ginos y por supuesto de su cocina, que es muy característica. Recuerden que ellos ofrecen desayunos, comidas y cenas. Así es. Bueno, pues nosotros continuamos.